Continúa el debate en el barrio Nueva Jerusalén, en Bello, pues sus habitantes piden diferentes intervenciones por parte de la Administración Municipal, quien asegura que aunque existe una acción popular, no se puede destinar recursos públicos en un territorio que ni siquiera aparece en el mapa por ser un asentamiento. Según la Administración Municipal de Bello, el barrio Nueva Jerusalén es un asentamiento ubicado en zona rural, en un predio privado, que a su vez tiene una parte en ese municipio del norte y otra en Medellín. Actualmente tiene una acción popular y la alcaldía está en proceso de acatar las directrices. Ese asentamiento de hecho ya tiene una acción popular a la que estamos cumpliendo, y es que la gente no se puede quedar allí porque ellos están en zona de riesgo alto. Aunque la alcaldía debe responder ante esta acción popular, recuerda que el barrio se ha construido de manera irregular y que no se pueden destinar recursos públicos en predios que no aparecen en el mapa. Cuando tú miras el plano del acuerdo 033, el asentamiento de hecho, el cortado, que empieza en Nueva Jerusalén, ni siquiera está registrado como un asentamiento de hecho. Este asentamiento de hecho es después del año 2010, de 2010 en adelante. Por lo tanto, en ningún plan de desarrollo, en ningún plan de ordenamiento está considerado como tal porque es un hecho posterior. Mientras se toman las medidas necesarias para el desalojo de esta comunidad, pero a su vez se buscan alternativas para garantizarles una vivienda digna, desde la alcaldía realizan diferentes recomendaciones. Uno que quisiera que el flujo que hoy hay allá de crecimiento pues mermara y que ellos de alguna manera controlaran, se autocontrolaran en un tema de control territorial y sobre todo de riesgo. En Nueva Jerusalén, según el último censo, habitan cerca de 10.000 familias. El 80% de ellas son desplazadas. ¡Gracias!